Nosotros hemos podido sostener el servicio, como ustedes sabrán, gran mayoría de obras sociales sindicales estuvieron cortadas, no sé, ahora están tratando de solucionar el problema, pero bueno, nosotros veníamos ya negociando con el Círculo Médico y las distintas obras sociales sindicales, pero sabemos que muchas obras sociales, como la parte de gastronómico, han tenido enormes dificultades, porque realmente es una de las actividades más perjudicadas, no así la UOM. Y bueno, pudimos sortear esto, obviamente que servimos un salvataje económico a Buenos Aires y se concedió y por eso pudimos mantener el servicio. Pero bueno, tampoco nosotros, una de las cosas que hacíamos hincapié es que no nos ingresan los porcentajes a la obra social, porque las cifras no remunerativas no nos tienen nada, no ingresan fondos. En cambio, los porcentajes, sí, nosotros estamos sin ese porcentaje desde marzo, que ahora recién pudimos lograr incorporar al sueldo. ¿Qué pasa? Eso arranca el 1 de enero, pero nosotros nos vamos a juntar con los fondos de obra social recién allá en mayo o junio, porque no es que, porque muchas veces la gente lo escucha y te dice, ah, ya tienen los fondos. No, no, no. Tarda entre 4 y 5 meses ingresar los fondos a la obra social. Y bueno, nosotros hemos podido sortearlo y con todo el costo que nos ha costado y el esfuerzo enorme que hemos hecho, nosotros este año hemos recibido entre 2 y 3 veces aumento y pedido de los prestadores médicos, no solamente de cada trenquilado, sino de toda la zona, y eso lo tuvimos que dar, porque si no nos cortan los servicios. Entonces eso nos ha costado un esfuerzo enorme. Estamos al borde de Colasar. ¡Gracias!